¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Nosotros vamos a revisar hoy junto a los diputados Miguel Ángel Calisto y Mario Desbordes el tema de la seguridad ciudadana y particularmente el control preventivo de identidad aprobado por la Sala de la Cámara. Revisamos todo, pero antes nos quedamos con la siguiente nota. Un alza de 4,2 puntos porcentuales en la victimización respecto a 2018, informó la Fundación Paz Ciudadana, la que además reportó un aumento de la delincuencia, lo que se traduce en que este año el 40% ha sido víctima o tiene un familiar afectado. Pese a que este porcentaje marca un aumento de 4,2 puntos porcentuales en relación a 2018, la victimización se encuentra dentro del rango histórico de este informe anual. Mientras que la región metropolitana presenta un 45% de victimización, en regiones este punto alcanza 33,5%, diferencia que también se acrecienta respecto a los números de 2018. En el marco de una calificación especialmente baja del actuar de carabineros, catalogado como insatisfactorio por el 53,5% de los encuestados, el porcentaje de familias que interpuso una denuncia tras haber sufrido un robo disminuyó respecto al año anterior y bajó de un 61,3% a un 49,4%. Finalmente es bueno mencionar que en el Congreso ya se están tramitando iniciativas tales como el control de identidad para mayores de 16 años y una normativa que reforma la ley de control de armas y que contiene mayores exigencias para poder obtenerlas. Revisábamos ahí la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela para conversar acerca de este tema y de todo lo que ha ocurrido durante las últimas horas en el Congreso en materia de seguridad ciudadana. Establecemos el diálogo con el diputado Miguel Ángel Calisto. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Diputado, importantes noticias en el Congreso en general, pero partamos obviamente por la Cámara de Diputados y esta aprobación del control preventivo de identidad desde los 16 años. ¿Controversial para algunos, necesario para otros? ¿Cómo lo ve usted? Mire, la verdad es que este no es un proyecto fácil de abordar. Evidentemente cuando estamos hablando del control preventivo de identidad se generan estas discusiones que hemos visto durante la semana, reacciones encontradas, muy polarizadas, muy ideologizadas diría yo, con reacciones por parte del gobierno y de diputados del oficialismo en una posición dura, incluso el control de identidad sin tanta reglamentación desde los 14 años. Y por otro lado la oposición, o gran parte de los partidos de izquierda que señalan que son contrarios y se niegan a la idea de poder avanzar en la legislación en materia del control preventivo de identidad. Sin embargo, para nosotros desde la democracia cristiana, yo soy el presidente de la Comisión de Seguridad, pero soy diputado de la democracia cristiana, nosotros evaluamos los proyectos en su mérito. Y evidentemente no estamos ni en la una ni en la otra posición. ¿Por qué? Primero porque hay que tener evidencia al minuto de legislar. Nosotros lo primero que hicimos fue revisar los antecedentes. De la gran cantidad de infractores juveniles, estamos hablando de 36.000 jóvenes infractores en Chile, de acuerdo a datos de la Fiscalía, el 70% de los casos se cometen entre los 16 y los 18 años. Por lo tanto, estamos hablando de cerca de 25.000 niños y jóvenes, pero en este caso jóvenes de 16 y 18 años, que cometen delitos y que tienen muchas veces causas pendientes con la justicia. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos en esto es decir, mira, vamos a avanzar, ampliar el control de identidad. Un control preventivo de identidad que nos lo propuso la derecha. Este control preventivo de identidad fue idea de la presidenta Michelle Bachelet a través de una agenda corta antidelincuencia durante su gobierno que llegaba hasta los 18 años. Nosotros lo que hemos hecho hoy día es, tomando en cuenta las cifras, el aumento de delitos de los jóvenes, a aumentarlo desde los 16, el control, con una serie de restricciones, por supuesto, cuidando y resguardando el derecho de los jóvenes. ¿Por qué 16 y no 14, como lo postulan algunos, cuando en muchas poblaciones se ve que los delincuentes mayores de edad utilizan o están utilizando mucho menor, mucho niño incluso, para cometer sus delitos, para protegerse, en el entendido de que ellos ya tienen el discernimiento de lo que están haciendo? ¿Por qué 16 y no 14? Mire, principalmente por dos datos. Uno ya se lo comentaba, que era que la mayor cantidad de delitos se concentra entre 16 y 18 años, el 70% del total de los delitos de los jóvenes infractores. Pero también porque está en plena sintonía con la ley de responsabilidad penal adolescente, que sanciona con falta desde los 16. Por lo tanto, entendemos que desde esa edad, los jóvenes tienen responsabilidad también en la justicia con sanción correspondiente. ¿Por qué no hemos abierto el debate más abajo? Porque, en primer lugar, los delitos son más aislados y creemos que se tienen que abordar de manera mucho más integral. Para nosotros, el control de identidad evidentemente no es la solución a todos los problemas de delincuencia. Es una herramienta que ayuda a poder combatir la delincuencia. Sin embargo, creemos que hay otros elementos. Por ejemplo, un proyecto que presentamos junto al diputado Silber acá en el Congreso y que estamos pidiendo urgencia por parte del Gobierno, que es aumentar las penas a los adultos que usan a menores para cometer delitos. A propósito de lo que usted señalaba. Creemos que es fundamental crear una red de protección y de reinserción y rehabilitación de jóvenes. Creemos que tiene que haber una forma distinta de abordar la situación de los niños y jóvenes que tienen antecedentes con la justicia. Y también otro elemento que nosotros incorporamos en la discusión del control preventivo de identidad. Que este control no sea una herramienta de control de carabinero y termine ahí, sino que sea una herramienta para poder detectar eventualmente a jóvenes que estén en riesgo, en situaciones de riesgo, de droga, alcohol, de violencia de sus derechos fundamentales, en fin, que puedan ser derivados a distintas instituciones de rehabilitación y de reinserción. Y por eso comprometimos al Gobierno con una indicación que involucra muchos recursos, 10.000 millones de pesos asegurados para el presupuesto el próximo año, para el programa LASOS que se va a implementar en todo Chile. ¿Esta normativa va de una u otra forma de la mano con lo que se discute también en el Senado, la ley de control de armas, que seguramente ustedes también en la Cámara van a tener que revisar muchos de sus aspectos próximamente? Evidentemente, acá yo creo que a veces la discusión política en el Congreso y la discusión tan polarizada nos nubla la discusión y no nos permite buscar o atender el problema de fondo. El problema de fondo aquí no es el control, el problema de fondo es la delincuencia, el problema de fondo es qué está pasando con nuestros niños y jóvenes, ¿por qué están ingresando al mundo de la delincuencia? Porque estos narcos o los delincuentes que usan a estos menores por robar un auto, por ejemplo, le pagan bastante bien a este menor por ese servicio prestado. Entonces, evidentemente, va a tener mejores condiciones que estudiar o trabajar. Hoy día, 100.000, 100.000 niños y jóvenes han desertado de la educación. Por lo tanto, evidentemente, acá la discusión tiene que ir al fondo. ¿Cómo atendemos el fondo del asunto? Y para eso nosotros hemos dicho ¿control preventivo de identidad? Sí, es necesario desde los 16 derivando a diversas instancias de reinserción y de rehabilitación de jóvenes. Segundo, evidentemente tenemos que atender la problemática de los jóvenes a través de la educación. Obligatoriedad de la educación, que se cumpla la ley para que estos jóvenes vayan a la escuela, vayan a los colegios. Tercero, avanzar en la regulación de la modernización de las policías. Es fundamental avanzar en la modernización de las policías en un Estado que se jacta de ser moderno y actualizado. Necesitamos aplicar tecnología en la seguridad. Cuando un carabinero hace control de identidad a un menor, le debe aparecer todo el registro ahí. Si ese joven está con una denuncia por presunta desgracia. En fin, por supuesto que el control de armas. Por supuesto que el control de armas, como usted señala. Entonces, esta es una serie de iniciativas que tienen que abordar de manera integral el problema de la delincuencia. No es un proyecto aislado el que va a solucionar o no el problema de la delincuencia. Diputado, lo invito en tal sentido a revisar las declaraciones del diputado Juan Antonio Coloma, quien de una u otra forma habla de este proyecto de control preventivo, pero de otras medidas que también le gustaría que se implementara. Nosotros, evidentemente, desde el primer minuto hemos señalado que el ideal para nosotros era a partir de los 14 años. Se ha aprobado a los 16. Es una buena noticia. Y si es que se logra en el Senado un acuerdo que permita rebajar el control preventivo a los 14 años, bienvenido sea. Hoy día en la Cámara no se logró ese acuerdo. Lamentablemente no tenemos mayoría y tuvimos que acceder a que fuese 16 años. Pero creemos que pese a eso, es una buena señal que el día de hoy se haya aprobado en la integridad. Además, no hubo ni una votación que se rechazara el control preventivo de identidad a partir de los 16 años. Ahí teníamos las declaraciones del diputado Coloma. Él habla también de una especie de abordaje integral de cómo, bueno, primero del deseo que ellos tenían de que fuera de 14 años este control, pero independientemente de aquello, un abordaje integral de cómo se trabaja el tema del combate a la delincuencia. Respecto a este punto, y lo quería llevar a otro tema también, han anunciado como bancada una posible interpelación al ministro del Interior por el tema justamente de la seguridad ciudadana. ¿Cómo se entiende eso cuando ustedes con el gobierno llegan a acuerdo para aprobar este control preventivo de identidad? Sí. Mire, yo creo que la ciudadanía entiende más a la democracia cristiana que a los políticos. No es fácil entender seguramente a la democracia cristiana cuando alguien es de derecha o cuando alguien es de izquierda, porque ve el mundo, la sociedad y la política desde su mirada y cree que todo lo distinto a él está al otro lado. Nosotros creemos que los proyectos hay que evaluarlos en su mérito. Nosotros hemos evaluado muchos proyectos y hemos votado a favor con el gobierno. No con el gobierno, sino que porque son buenas iniciativas. Hay otros proyectos que son malos, por ejemplo, en materia de educación. Todos los proyectos que ha presentado la ministra Cubillo, nuestra bancada lo ha rechazado sin ningún complejo, porque son malos, porque es retroceder en derechos ya ganados. Por lo tanto, yo creo que acá ocurre lo mismo. Nosotros votamos a favor del control de identidad desde los 16, poniendo todos estos elementos que ya le he comentado respecto de rehabilitación, reinserción de jóvenes, un control de identidad muy regulado, atendiendo la problemática donde se concentra el 70% de los delitos entre los 16 y los 18 años. Pero hemos dicho vamos a aprobar o vamos a proponer una interpelación porque el problema de la seguridad es mucho mayor. Entonces, acá el Congreso ha hecho su pega. Por lo menos la Cámara de Diputados ha hecho su pega. El Senado se demora un poquito más en la tramitación. Nosotros hemos avanzado muchísimo en la Comisión de Seguridad. Lo que yo llevo de presidente aprobamos la ley antiportonazo. Le dimos celeridad al proyecto de extraviados. Sacamos adelante el proyecto de control de identidad con todo lo polémico que es. Ahora ingresamos en tabla ya para esta semana el proyecto que busca entregar mayores competencias a carabineros y la modernización de carabineros. Queremos que llegue pronto el proyecto que sanciona y aumenta las penas a aquellos que usan a menores para cometer delitos. Entonces, ¿nosotros por qué hacemos la interpelación? Porque entendemos que nosotros entregamos señales, aprobamos proyectos, pero el gobierno quien está el encargado de aplicar la ley no está haciendo bien las cosas. ¿Y por qué no está haciendo bien las cosas? Porque hemos visto que ha habido un aumento de la victimización. Por lo tanto... Perdón, ¿ustedes apuntan entonces a la falta de diligencia, de celeridad para poner en práctica lo que se aprueba, se despacha del Congreso? Porque quienes cuestionan este anuncio que ustedes han hecho como partido, como colectividad, dicen que durante la mañana votan con el Ejecutivo y en la tarde anuncian medidas contra el mismo y que ahí habría una incongruencia. Mire, nosotros no somos un partido de gobierno y somos un partido de oposición, pero tampoco de la oposición ultra como lo plantean algunos partidos de izquierda. A mí me parece legítimo que el Partido Comunista, el Frente Amplio, tenga una posición extrema de ver las cosas, pero nosotros evaluamos en su mérito. Yo reitero, vamos a seguir aprobando los proyectos que a nosotros nos parezca que son buenos para el país y para Chile. Y cuando aprobamos la idea de legislar, no aprobamos el proyecto, aprobamos la idea de discutir el proyecto y mejorarlo. Entonces, y si llegamos a acuerdo, bien, y si no, rechazamos. Ahora, esto es distinto. La interpelación va a abordar el conjunto del problema y el conjunto del problema le digo que aborda todos estos temas que yo les señalaba, el control de armas, el control de identidad, la ley que afecta el robo de vehículos, en fin, el uso de menores para cometer delitos. Pero hay otro elemento que a propósito viene en el marco de la discusión del presupuesto ahora que tiene que ver con el equilibrio y la justicia que nosotros entregamos en presupuesto a las comunas para combatir el delito. Y ahí nosotros vemos un punto que es fundamental que este gobierno lo pueda corregir. Es una práctica que viene hace muchos años, pero que esto se tiene que cortar lo antes posible. Hoy día, por cada peso que se invierte en seguridad, en La Pintana, en Cerro Navia, en Coyhaique, Puerto Aysén, por ejemplo, comunas de mi región, ocho pesos en seguridad se financia el Estado en Providencia y en Las Condes. Entonces, dígame usted, son municipios ricos que ellos además complementan el aporte que le entrega el Estado con aportes propios de sus propios municipios con seguridad comunal, evidentemente no van a tener problemas de delincuencia porque tienen relativamente todo más bien controlado. Entonces, lo que nosotros queremos es que estos recursos se emparejen la cancha y se le entregue a las comunas que más necesitan y en ese sentido nosotros, escuchando principalmente el llamado de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien ha hecho un trabajo brillante y que vive la realidad todos los días de inseguridad en su comuna, nos ha pedido esto, justicia en el reparto de los recursos para combatir la delincuencia, recursos que tienen que ir a los municipios. Perfecto. Bueno, diputado Miguel Ángel Calixto, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos a quedar ahora con las declaraciones del Ministro del Interior respecto a este proyecto sobre control preventivo de identidad y ya estamos nuevamente acá. Acabamos de aprobar el proyecto de ley en la Cámara, nos falta todavía el Senado. Pero, ¿qué podrían hacer las policías? Pedir simplemente que se identifiquen y esa identificación, como dice el proyecto, se puede hacer por cualquier medio idóneo. Obviamente, el más fácil es el carnet de identidad, el carnet nacional escolar, una licencia de conducir, e incluso con su nombre cuando las policías tengan y disponen de los sistemas tecnológicos para poder verificar que corresponda a su identidad. Simplemente tener que identificarse. Ese es el centro de este proyecto de ley. Ahora, si hay sospecha o hay indicios de que puedan portar armas, que es lo que más nos importa, poder revisar, también pueden ser sometidos a una revisión de sus mochilas o de su equipaje por si acaso hay un porte de arma o puede haber alguna acción que pueda ser de carácter delictual. Teníamos ahí las declaraciones del ministro del interior Andrés Chadwick respecto de este proyecto de ley que permite el control preventivo de identidad desde los 16 años. Conversamos acerca de ello ahora con el diputado Mario Desbordes. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Gracias a usted por la invitación. Diputado, esta normativa ha generado bastante polémica, bastante controversia, si la edad es adecuada o no, si se están vulnerando los derechos de los jóvenes. ¿Cómo lo percibe usted? Lo primero que es la misma edad que la que proponía el gobierno y la que defendemos nosotros la persona tiene ya responsabilidad penal. De los 14 en adelante usted tiene responsabilidad penal. ¿Se vulneran los derechos de los niños por tener responsabilidad penal? No. Entonces, me parece que el control preventivo debía haber sido de 14 en adelante. ¿Qué derechos le pueden vulnerar a alguien porque le pidan que se identifique en la calle? Porque le pidan que nos diga ¿cómo se llama? Que nos muestra el carnet. ¿Dónde está la vulneración de derechos? Estamos llegando a un extremo en que todo es derecho y nadie tiene responsabilidad de nada. Entonces, hay un sector de la política chilena que es buena parte de la oposición que tiene un trauma tremendo con el tema de la seguridad y ya después de 30 años de que terminó el gobierno de Pinochet no podemos seguir con este tipo de actitudes. La delincuencia es hoy día el principal problema en todas las encuestas para la ciudadanía chilena y por lo tanto tenemos que estar a la altura de eso. Si un carabinero le pide el carnet a un joven de 14, 15, 16 años en la calle o en la TNE han transformado ese hecho casi en una agresión en una violación de derechos humanos o sea, por favor, ¿dónde están los derechos también de la gente que quiere vivir tranquilo? ¿Hay un miedo a las formas respecto de cómo se haga este control? No, porque el proyecto acotó mucho a las formas se preocupó el proyecto de ser muy estricto en cómo tiene que hacerse el control cuántos minutos duras de qué manera se va a hacer o sea, están dadas todas las garantías y por lo tanto lo que se están quejando acá que dicen teorías ya me parecen a mí hasta descabelladas leí un par de documentos al respecto de que si un joven toma contacto con la policía toma contacto nada más que eso a través de un control de identidad ese joven tiene más probabilidad de transformarse después en delincuente por favor ayer escuchaba diputados en el hemiciclo decir que estos controles van a producirse mayoritariamente en comunas populares eso no es cierto vino a la cámara el profesor Duche de la Universidad de Diego Portales que planteó varias cosas que acogimos pero también él quiso demostrar que los controles eran preferentemente sectores populares y la propia lámina que mostraba el profesor Duche demostraba que no lo era que las condes Vitacura tienen un control proporcionalmente hablando en términos de cantidad de habitantes igual que el de Pudahuel que el de Guilicura que el de Puente Alto entonces cada uno de los argumentos que se ha dado la verdad que son bastante pobres el otro argumento es que esto no está en ninguna otra parte del mundo bueno ¿qué tiene eso? ¿nos vamos a tener que legislar solo aquello que ya está en otros lugares del mundo? la pregunta que yo me hago ¿para qué estamos acá? ¿por qué no copiamos las leyes mejor? diputado lo invito en ese sentido a que revisemos las declaraciones de la diputada Carmen Hertz quien es bastante crítica con este proyecto recientemente aprobado reviso no han sido capaces de parar y atacar el flagelo más grande que es precisamente el crimen organizado que pulula en las comunas más vulnerables de nuestro país esa es la amenaza más letal la amenaza más peligrosa para la sociedad chilena pretender a un grupo etario de niños y adolescentes entre 16 y 18 años y hacer la identidad control de identidad en forma indiscriminada pretender que esa es una política acertada de seguridad ciudadana a mi juicio es una falsedad y no solo eso sino que es más bien una actitud feroz de transformar esto en un estado policial y no atacar al crimen organizado ahí es donde tenemos que poner los mayores esfuerzos y el mayor acuerdo en atacar al crimen organizado que como he dicho infiltra las comunas más vulnerables porque precisamente en esas comunas donde el estado es débil y donde la presencia del estado ha disminuido de manera significativa ahí teníamos las declaraciones bastante tajante con su juicio la diputada Hertz muy crítica de esta normativa diputada está equivocada es legítimo su punto de vista pero creo que está equivocada el crimen organizado es evidente que es uno de los flagelos que tenemos que enfrentar pero primero parece que ella se le olvida que el crimen organizado usa jóvenes usa niños y justamente porque no tienen responsabilidad penal o porque son jóvenes a los que es más difícil procesar la ley de responsabilidad penal adolescente es muy flexible muy favorable a los jóvenes que cometen delitos graves y eso es algo que hay que corregir entonces lo que ella olvida es que el crimen organizado usa jóvenes de 14, 15, 16 años primer dato y en segundo lugar hay que tener presente que este no es la solución al problema de la delincuencia esta es una más de muchas herramientas que el gobierno está planteando a este congreso entonces no pretendamos que esta es la solución y que por lo tanto el gobierno se equivoca enfocándose solo en el control de identidad porque no lo es no es cierto eso son muchas otras medidas más diputado ha sido una semana donde el tema de la seguridad ciudadana ha estado muy fuerte los resultados de esta encuesta de la fundación paz ciudadana que no son para nada auspiciosos hay mucha crítica hoy una percepción bastante negativa respecto de cómo actúan las policías por parte de la gente tampoco la gente está muy de acuerdo con cómo el gobierno ha llevado adelante este tema en el senado en tanto se está tramitando la ley sobre control de armas hay un ambiente en ese sentido que está poniendo muy en el tapete el tema de la seguridad ciudadana como sociedad como país estamos atrasados respecto de cómo estamos actuando lo primero el resultado de la encuesta en urs paz ciudadana paz ciudadana de mar que efectivamente es un mal resultado y eso no hay que leerlo con medias tintas en segundo lugar ese resultado obliga a pensar qué estamos haciendo como Estado el Ministerio Público archiva el 80 70% de las denuncias sin ningún resultado los juzgados de garantía que en un alto porcentaje siempre están en función de beneficiar al detenido al formalizado y no se ponen muchas veces los zapatos de la víctima y el ejecutivo el ejecutivo tiene la responsabilidad en mi opinión de ser muchísimo más enfático en términos de recursos de proyectos es modernizar el sistema de persecución penal en general y específicamente las policías las policías hoy día requieren mucho más recursos de lo que se está planteando el general director gana menos que muchos alcaldes gana menos que un jefe de división gana la mitad que un subsecretario y la mitad que un ministro que un diputado en circunstancia que administra una institución de 60.000 personas hoy día no hay incentivos para que un joven que tenga ganas que tenga las capacidades entre a Carabineros y hay 6.000 plazas sin llenar entonces lo que tenemos que hacer también es darle una vuelta a aquello ¿por qué tenemos ese problema? porque no están los incentivos puestos adecuadamente la verdad es que gastar más dinero ahora hay que capacitar mejor a las policías darle más recursos tecnológicos no es razonable que la policía no esté usando los recursos que hoy día la tecnología nos da y por último también apoyar a las policías con fuerza y estos argumentos y aquí cambiamos también de tema de una u otra forma ¿justifican que se esté pensando en interpelar al ministro del interior? yo creo que está bien la interpelación es una herramienta democrática que sirve para que la autoridad explique conteste responda ante la ciudadanía los cuestionamientos que hace generalmente la oposición cuando hemos criticado con dureza el uso de la acusación constitucional que a mí me parece que ha sido un uso irracional tenemos también que este tipo de acciones como es una interpelación desdramatizarla creo que el ministro si es que es interpelado que pareciera que finalmente no va a resultar tiene una tremenda oportunidad ante el congreso de contarle a chile y a los parlamentarios que es lo que se está haciendo por lo tanto yo lo veo en términos positivos claro una interpelación es un formato de preguntas y respuestas no es como la acusación donde se busca la destitución de alguien así es pero también se habla mucho de que una interpelación es sacar al pizarrona en este caso a la persona que es interpelar de demostrar que no ha ejercido bien su función o sea políticamente igual tiene una repercusión importante nadie que está haciendo bien su trabajo debería tener problemas de ser interpelado y estoy seguro que el ministro Chávez ha hecho bien su trabajo y estoy seguro que incluso estaría bastante cómodo siendo interpelado porque tiene harto que mostrar pero usted lo decía también recién como Estado en general quizá hemos fallado como gobierno también quizá se va un paso atrás respecto de cómo se debieran apuntar ciertas cosas ¿ahí no podría haber una debilidad? y eso es lo que hay que discutir en una interpelación tenemos posiciones distintas con el gobierno en algunos casos yo personalmente yo creo que el énfasis yo no habría hecho la COP25 en Chile el gasto que significa eso en circunstancia que en paralelo nos dicen que no hay más recursos para las policías ayer leí en un diario que vamos a traer el ATP a Chile de nuevo el tenis eso es una cuestión bonita entretenida pero el fisco de Chile se va a gastar uno o dos millones de dólares en eso ¿será la prioridad? yo creo que no entonces hagamos la interpelación me encantaría que se produjera no vamos a firmarla nosotros los parlamentarios de oposición porque se malinterpretaría pero ojalá se hubiera producido ojalá se produzca no sé qué va a pasar ahí con la firma pero yo desdramatizo lo de la interpelación perfecto bueno diputado Mario Desbordes le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista el tema de la seguridad ciudadana el control preventivo de identidad en los 16 años y una serie de medidas que están siempre sobre la mesa y que son siempre de mucho interés para la ciudadanía los hemos revisado hoy aquí en Puntos de Vista nosotros dejamos hasta aquí la presente edición siga junto a Cámara de Diputados Televisión ¡Gracias!